Este es el tutorial para aprender a cantar el canon El Tren del Almendral a dos voces. Vamos a ver la melodía que es así. Por el riel de acero el tren del almendral va corriendo, va corriendo con su chiquichiquicha, con su chiquichiquicha. La canción a dos voces suena así. Por el riel de acero el tren del almendral va corriendo, va corriendo, va corriendo con su chiquichiquicha, con su chiquichiquicha.